¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Enténdelo ahí? ¿Enténdelo? Me llega, me llega, me llega ¡Esto ya está vivo! 3 3 4 5 5 6 ¡Suscríbete! 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 ¡Mole acá! ¡Ya pecarotos manchados! ¡Súbalo, papayito! ¡Kédatelo ante los que queremos, los nenes! ¡Estenyelo ahí! ¡Súbalo, insegna! ¡Estenyelo! Llega, 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 llega. ¿Quién va con el edad este? Yo, yo, yo. ¿Lle la pista compa ahí o? ¿Cómo es la madre compa? Fíjate, 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 fíjate. Que no floje, que no floje, porque se floja y se va a llevar primero. Lástima que no me vieron en acción del troleo, hombre, porque... Si el hombre solo hay que verle dónde va a ir caminando, y pa, adelante se le tira, a traerlo. Debele que allá anda. Eso que le saque, jale, 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 porque para encima viene. A mí me sacó, pita, me quemó. Y hombre, no le puede tomar bien, bien ahí donde pegó los brincos hasta allá, hombre. No, hombre, no, viene para encima, ahí está. No le pude tomar el video donde brincó. ¿Ah? Brincó allá bien, saltó alto. No le pude tomar la captura ahí, pero... Es otro. ¿Anda otro ahí, ven? No, hombre, este que anda ahí. No, hombre, este que anda ahí. Él es de ahí que anda enganchado ahí. ¿Pegándole al otro macho estaba? Pegándole estaba, vamos. Estaba saliendo. La puta que deja ganarle. No, hombre, ahí te voy a brincar, ahí te voy a brincar. Ahí viene, ahí viene. ¿Sabes qué es lo bueno de las pitillas? Que las pitillas los cansan. ¿Rápido lo pones para arriba? Sí, los cansan. Ahí son los chinchinillas. Y es grande, ¿no? Sí, es grande. Es más grande que este. No, está más grande. Yo no le miro a mi primero, ya que... Ah, no, ahí anda. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, no voy a tropar la pitilla, porque te la corta. Quema. La quema, ahí te la volás. No levantar ahí, ahí tengo. Ahí, ahí. Si en el caso de la vuelta de... No, no. Eh, eh. Me voy a chupar, así. Está muy gran, hombre. Está bien, esta pitilla. Me la regaló mi hermano. Ahí, la marina. Tiene que mirar la que nos va a quepar ahí. ¿Cuál? No. No. Ahorita la revisamos y le demos una nueva máquina. Se pasó el anzuelo en la boca y se lo ganchó en la frente. ¿Ya vio? ¿Ya lo guacho? Cuidado. Cuidado. Se lo pasó y... No, pero lo que puede hacer es elguir la pista. Ahí se puede. Ahí está un tiro que te tiene que dar para arriba, oí. El gancho lo tienes bien a tiro ahí. Cuidado cuando empapas la pista en la abrancha. Ahí está. Ahí está. Bajate, bajate, bajate. No, primero es que andan las trompas. ¿Era es la izquierda? ¿Era es la izquierda? ¿Era es la izquierda? ¿Era es la izquierda? No tenga que quitar el plumberito. Ya no se lo quita, ¿cómo está? ¿Los que es? Lo que es de Juan no se lo quita a Pedro. Ya se va. ¿Ya se va? Ya se va con un maje de ruido. Monta caballo. Monta caballo. Más, miren, ya tú eres animal, güey. Quedó. No, ya lo había cambiado. Ya lo había cambiado, pero así tenía. Solo. Solo llegue, pero de mismo tamaño no. Lo que es para una, para una, y nadie lo va a quitar. La huyó, va. Una vez. Bien, la huyó. Tómale, bien. Para los pequeños ejemplares. Tómale, la huyó. 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 Tómale. Tómale. ¡Gracias por ver el video!